¿Hubo delicioso? Antes de crear el manga más vendido en Japón, Eichiro Oda, el famoso mangaka, trabajó como asistente en la obra de Rurouni Kenshin, o mejor conocido desde el lado del mundo como Samurai X. Su participación como asistente en dicho manga fue fundamental ya que él creó uno de los personajes transgénero no binario más importantes y que más resaltaron. Obviamente la participación de Eichiro Oda en el manga y su aportación pues ha sido con One Piece la obra más vendida en Japón, un auténtico fenómeno que no tiene comparativa ni Naruto ni Bleach ni absolutamente nada ni Shingeki, se acercan al gran éxito que es One Piece en Japón. Pero bueno, hablando acerca de cómo ser asistente ha cambiado a los mangakas, ha llegado el momento de hablar de lo que nos ocupa el día de hoy, Shingeki no Kyojin. En 2013 en internet salieron unas imágenes bastante explícitas y bastante también muy buenas que representaban la unión de Eren y Mikasa. Esto, posterior a que Shingeki no Kyojin publicara su volumen 12, en el que sí, Eren activando la coordenada es lo importante, pero también el capítulo 50 nos había dejado con las ganas y la espinita de ver qué pasaría con el beso entre Eren y Mikasa, ya que este era interrumpido debido a que Eren activaba el poder de los titanes y tal, pero era el momento predilecto en el cual Mikasa Ackerman confesaba por fin sus sentimientos y se quedaba a solo unos milímetros de besar los labios de Eren, algo que aparentemente da rienda suelta a este doujin o a este pequeño momento íntimo, que en verdad parecía hecho por el mismísimo Hajime y se llama este doujin, rescata casi todos los rasgos de él y se llama del 2013-2012, que aún estaba puliendo el estilo con el cual llegaría por ahí del volumen 18-17 antes del arco del retorno de Shingansina. Tú sabías también que de la misma manera existió un concurso de imitadores de Charles Chaplin, el famoso actor de películas mudas y que Charles Chaplin no ganó su propio concurso, o sea, no pudo ni imitarse bien a él mismo. Entonces, teniendo como base esta memoria y esta experiencia, vamos a analizar y hablar un poco acerca del estilo y cómo está prácticamente igualito a los trazos de Hajime y se llama de la época y que en realidad podría haber sido un seudónimo, algo que él mismo publicó, pues para ver la reacción de la gente. Y también si no conocías a este precioso doujin, para que lees un ojo, lo voy a dejar abajo en los comentarios y pues comenzamos. Comencemos con lo real y lo loco que hay detrás de este doujin, que sí es bastante antiguo, pero que en realidad tiene ideas, perspectivas e imágenes que veríamos hasta el penúltimo capítulo. Yo, por ejemplo, rescato muchísimo esta postura en la cual están juntos los rostros de Eren en mi casa y se están abrazando, ya que esta misma postura y esta misma posición sería repetida cuando Eren se despide de mi casa y le dice que se olvide de él y que se olvide también de la bufanda al momento de eliminar o borrar un universo alterno en el cual ambos escapaban del conflicto de la guerra de los titanes y vivían juntos los cuatro años que le quedaban a Eren. Segundo detalle, existe un momento en el cual está comenzando pues esta unión de cuerpos y Eren le toma la mano a mi casa, lo cual no es un detalle menor ya que el cruzar las manos y los dedos, pues es donde se encuentra justo el tatuaje de los Asumabito, ese tatuaje de la A, que fue transmitido directamente de su madre y que aparentemente es una marca que se transmite de padres a hijos y ella justo preguntaba cómo se hacían los bebés antes de que llegasen los secuestradores, por lo que esta curiosidad por fin ha tenido respuesta, ya que ni su padre ni su madre quisieron contestarla y se la dejaron al Dr. Jaeger que estaba pronto a llegar, de donde provienen los bebés. Entonces, pues esto le daría un poco más de significado también al por qué Eren era el único que conocía la marca de mi casa. Afortunadamente no soy el único que se encuentra apoyando esta noción de que fue creado por Hajime Isayama, ya que en realidad tengo mucho apoyo de internet que también ha hecho análisis acerca de los trazos, perspectivas, posturas y demás. Yo únicamente quiero aportar datos, pues como el que a Hajime Isayama siempre se le ha dificultado mucho dibujar a mi casa. A Kerman, en varias entrevistas para la Besat Tsu Shonen Magazine a lo largo de los años, él ha dicho que el personaje que más se le dificulta dibujar es a mi casa. Y acá lo que resalta el doujin, a diferencia de otros que la dibujan prácticamente como una morra de cualquier hentai mostrando todo, es que en realidad tiene muchísimo pudor, tiene muchísimo como, no sé, toque artístico. En realidad no parece como algo erótico o algo que busque provocar. Así que digas, mmm, qué sabroso que hagas la cara de Joy Wheeler gritando sexo, con K así sexo, porque estamos aquí en mi canal, sexo. Entonces no es para evitar sexo, ya que para eso existe el doujin del capítulo 129, en el cual podemos ver a que Shadis descubriendo a Eren en mi casa. O sea, hay situaciones muy tomadas de los pelos. Shadis, pelos, bueno, seguimos. Yo le predicaba a una amiga que me recordaba mucho lo que había logrado hacer Sui Ishida con el manga 125 de Tokyo Ghoul, que nos mostraba este momento especial de Kaneki y Touka, uno de los momentos más famosos del manga y también más preciosos, en el que el morbo es lo último que se asoma entre tantos sentimientos. Entonces, y se llama, y su Ishida son mangakas que se respetan mucho, ya saben las similitudes de ambas obras, pero también su Ishida ha hecho ilustraciones y acuarelas de Shingeki no Gyojin, por lo tanto existe mucha similitud y también con el simbolismo de la mariposa. Ahora, aparte de las letras chiquitas del video, es que para que algo sea considerado mil por ciento real canon, o sea, algo realmente de la serie, tiene que estar en el despacho de borradores de la revista de Satsushion Air Magazine, supervisada por este señor, Kaboku Shintaro. Kaboku Shintaro fue el primer ayudante y editor de Hajime Isayama, lo hizo redibujar muchos paneles de Hajime no Ippo en manga de boxeo, para perfeccionar sus perspectivas, movimientos y demás, con los cuales él lo había conocido por Ors y Heartbreak One, donde veíamos unas perspectivas un tanto, pues ahí que necesitaban trabajarse. De la misma forma, Hajime Isayama ha dado o ha salido de su estudio a Ayaka Katayama, el cual es un mangaje que recientemente comenzó a publicar su propia serie y el sensei le dibujó una postal especial con su estilo. Por lo tanto, parte de que Hajime Isayama tenga editores, o al menos el propósito de estos mismos, es que él únicamente dibuje lo menos posible, y con lo menos posible, queremos decir que no trabaje tanto para que pueda dedicarse a trabajar más. Es extraño, pero mientras menos trabajo tenga por hoja, más se puede dedicar al capítulo como un todo. Por lo tanto, los editores y todo esto sirven para hacer fondos, sombras y demás. Incluso en Twitter, Hajime Isayama se había quejado cómo quedaba un poquito espeso, un poquito extraña su tinta, su bote de tinta con el cual dibujaba. Por lo tanto, los editores se encargan de todo ese aspecto. Sin embargo, pues este doujin no sería real, pero de haber salido de acá o de alguno de esos editores, pues sería 50% canon, pero imposible de confirmar. Otro aspecto a considerar es el estilo del mangaka, y se llama, no es alguien que suela ser una persona que incluye la sexualidad, digámoslo así, en sus mangas. Sí, se explora con historia, con Ymir y demás, como parte del romance. Pero, como tal, sus diseños jamás han apelado a ser algo, pues, sexualmente llamativo. No quiere decir que él sea una persona sexual o que le desagrade, sino que para el contexto de la obra jamás se ha hecho énfasis en ello. Por ejemplo, existen portadas que han sido descartadas, como Mikasa Entrenando, y uff, la verdad es que está muy bien, está muy estético, se ve muy bonito y puede ser considerado sexual para algunos. Pero, la intención no es esa. Si comparamos los diseños que se llama, y sin ofender y sin tener ánimos de insultar ni nada así, con los diseños de My Hero Academia, que claramente son más proporcionados, pero se publica en la Shonen Jump, una revista para niños de 15, 13 años. Entonces, es parte de las hormonas, es entendible. Pero acá, cuando hablamos de Seinen, pues, Hajime se llama, ha optado por tener otro tipo de temáticas. Por ejemplo, en Seinen, puede enseñar lo que sea, puede enseñar desnudos y tal, como en Gantz o Berserk. Pitón. Oiga, señor, ando muy grosero, ¿no? Japón es sin lugar a dudas un lugar en el cual puedes conseguir una tanga usada, como si fuese una maquinita de dulces, pero hay ciertas personas que tienen otro tipo de forma de ver la sexualidad. Y ojo, no estoy criticando a ninguna, simplemente es que somos humanos muy distintos, sin importar nuestra raza o nacionalidad. Por lo tanto, Hajime se llama, tiene su estilo, y hay ciertos temas que a lo mejor le parecen sencillos, como dibujar gigantes con orejas de elfo, hablar acerca del origen de la materia y demás, pero pues claramente dibujar una escena íntima requiere cierta confianza, requiere otra cosa. Por ejemplo, en Evangelion, y este es un comentario que me hizo una amiga, se hacía mucho un énfasis freudiano a la sexualidad, o sea, las teorías de freude, que todo tiene impulsos, pulsaciones de nuestro subconsciente y demás. Pues bueno, Evangelion exploraba esa parte. Por lo tanto, no hay nada escrito cuando hablamos de qué significa un beso. El beso finalmente llegó después de 88 capítulos que separaron en el manga 50 del 138, en el cual finalmente ambos labios se tocaron, pero ya era el final. Hajime Sajama le dio una interpretación muy mística, con trama, ya que se supone que esto representaba la liberación del alma de Ymir, que desde el capítulo 50, Keren y Mikasa estuvieron por besarse, ya se había liberado y manifestado en Mikasa y en la bufanda, viendo el mundo a través de sus ojos, un concepto que él ya quería implementar. Y de la misma manera, cuando se iban a besar la primera vez, sonaba la canción de Attack on the, referenciando a Dana Fritz, la mujer de sangre real con la cual Eren tuvo contacto, es la madre de Zeke, pero que también fungió como llave para romper el voto de renuncia. Por lo tanto, le dio un aspecto, digamos, un poco más místico a la unión de Eren y Mikasa. No era un beso literal y no era algo carne con carne, sino que representaba como algo ahí muy metafórico. El Eren y Mikasa, pues, se apoyaba mucho en este universo alterno con el cual relacionó el primer capítulo. De esta forma, Isayama le dio este simbolismo muy pesado y muy emotivo también a este primer beso entre ambos, y también el último. Mi conclusión es que gracias al anime y gracias al éxito mundial, Isayama tuvo que cambiar muchas cosas de su guión. Ya habíamos hablado de los cambios en el final, pero con el anime y con mucha, no sé, atención, vienen también estos cambios. Yo creo que lo dibujó porque era algo con lo cual él estaba muy a gusto, pero que tuvo que cambiarse por cuestiones de trama y desarrollo, ya que eso lo dejó hasta el final, el Eremica. Además de ponerlo de alguna forma, es el deseo y el motor de Eren al momento de morir. Antes de morir le enseñan un universo alterno en el cual estaban juntos, y ese universo alterno quizás es este que estábamos viendo. Uno que Isayama tuvo que descartar ante el éxito de su serie y tener que hacerla un poco más larga y también modificar algunas cosas de la trama. ¿Tú qué piensas? ¿Iba a tener más peso el Eremica? ¿Shingeki va a ser más corto? ¿O bueno, cómo es que llegamos a que el Eremica sea el gran final? Lo voy a leer con muchísimo gusto a todas las teorías de conspiración acerca de este misterioso doujin, que como repito va a estar abajo en la descripción.